Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Hoy vamos a hacer una selección de 5 opcionados para cada una de las 4 maglias que otorga las clasificaciones del Giro de Italia. A diferencia de otras carreras, las 3 grandes permiten que los equipos tengan un corredor adicional, es decir, 8 corredores por cada escuadra. En total son 18 equipos pertenecientes a la categoría World Tour y 4 invitados. Comencemos de lleno con la maglia ciclamino, la que disputan los velocistas, los hombres que llegan al embalaje, esas etapas planas que ustedes ven que llegan todos a disputar la línea de meta súper aguerrida el uno encima del otro a una velocidad altísima, superior a los 60 km por hora, esas son las etapas de embalaje y estos son los hombres que disputan la clasificación de los puntos y por consiguiente la maglia ciclamino. Si ustedes ven, el biotipo de los velocistas es completamente diferente a un hombre de montaña. Los velocistas son más gruesos, tienen piernas mucho más grandes porque necesitan toda la fuerza para rematar en esas etapas que implican mucha potencia. Es completamente diferente a un hombre de montaña que es más delgado, un biotipo más liviano que necesita subir con mucha más agilidad. Entonces estos velocistas se disputan los puntos cada vez que cruzan la línea de meta o los sprint especial suman puntos y al final el que mayor puntuación tenga se lleva la maglia ciclamino. Entre los opcionados está un italiano, el ganador del año pasado. En la historia del Giro de Italia, 34 italianos han ganado la clasificación de los puntos y Elia Viviani con 30 años quiere seguir sumando tanto para su cuota personal como para su país. El segundo opcionado es el francés de 27 años, Andreu Demar. Desde 2016 no compite en un Giro de Italia y este año pues viene a disputar la tapada de embalaje y a estar ahí dándole guerra a los que están más opcionados a vestir al final en Verona la maglia ciclamino. El tercer opcionado es el australiano Caleb Iwan que el año pasado corriendo con el Michelton Scott no disputó ninguna grande. Este año regresa al Giro. En 2017 ganó la etapa número 7 enfrentándose a Fernando Gaviria que en ese momento era el portador de la maglia de los puntos. El cuarto opcionado es el alemán Pascal Ackermann de 25 años del Bora, el actual campeón nacional de Alemania. En lo que va corrido esta temporada ha ganado la clasificación de los puntos en la vuelta al Garbe en Portugal y también en clásicas de un día como el Gran Fondo de Frankfurt. El quinto opcionado y nuestro favorito es el colombiano Fernando Gaviria. Este año estrenando equipo no ha tenido pues tantos encuentros con la victoria como en años anteriores, pero aún así suman las dos etapas de la vuelta a San Juan y la etapa que ganó en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Este año trae a un colombiano para apoyarlo en estas etapas de embalaje como lo es Juan Sebastián Molano. Entonces esperamos que esta dupla de velocistas colombianos tenga mucho éxito y Fernando Gaviria pueda volver a vestir en Verona la maglia ciclamino. La maglia zurra es la que disputan los hombres de la montaña. Esta también es por puntos. Cada puerto, dependiendo de la categoría, tercero, segundo, primero, tiene una puntuación especial. Recordemos que el Giro Italia tiene la Cima Coppi, que cada año selecciona el punto más alto del Giro y el de más exigencia para darle una puntuación especial. La Cima Coppi otorga 40 puntos. Los premios de montaña de primera categoría otorgan 32. Para los que no saben qué es la Cima Coppi, les recuerdo acá en el especial Giro de Italia, les contamos de qué se trata esta categoría especial que caracteriza únicamente al Giro de Italia. Entre los opcionados a disputar la clasificación de la montaña, está el italiano Davide Formolo, de 26 años. Está en muy buen nivel, viene a ganar etapa en la Vuelta a Cataluña, con ese Bora que está imparable, que quiere seguir sumando etapas y figurar. Y más, en casa Formolo estará muy seguramente en esos encuentros de la montaña, disputando la clasificación de los escaladores. El segundo opcionado es Richard Carapaz, el ecuatoriano. Un perfil de escalador nato, pero teniendo en cuenta que este año el Giro de Italia no es de tanta exigencia, o sea, no son tantos kilómetros en montaña, pero sí de mucha intensidad, le viene muy bien a Carapaz. Que el Movistar tiene como capo y jefe de fila a Mikel Landa, pero pues la verdad es que el nivel que ha mostrado Landa en esta temporada no ha sido el mejor. Entonces esperamos que Richard tenga la opción y la libertad de salir a disputar etapas y pelear la montaña que le viene muy bien al joven corredor, que también podría estar disputando la maglia blanca como lo hizo el año pasado. El tercer opcionado, Tony Galopay, es un hombre de fuga, cazador de etapas, y muy seguramente puede estar sumando puntos en los tramos en los que la montaña están ahí como a la orden del día. El cuarto opcionado, Peyo Bilbao, el español, hace parte del fortísimo Astana que estará apoyando a Miguel Ángel López en este Giro de Italia y que puede cumplir una doble función, estar arriba esperando a López para apoyarlo y sumar puntos en la clasificación de la maglia azul. Y por último, nuestro escarabajo chiquito, Iván Ramiro Sosa, el último que se ha integrado a este lote internacional. Primera vez que corre un Giro de Italia, primera vez que está en un equipo profesional como lo es el Ineos y me atrevo a decir de buena manera que es el más beneficiado. Que Egan no esté como capo del equipo, porque va a tener completa libertad para mostrarse, para disputar etapas y para salir a dar guerra con lo que le gusta a él que es la montaña. La maglia blanca, la que disputan los jóvenes en la historia de Colombia. Muchísimos colombianos han vestido al final del Giro de Italia la maglia blanca. Si no lo han visto, vuelvo y le reitero en el especial del Giro de Italia, ahí los mencionamos y le hicimos un pequeño reconocimiento a los colombianos. Entre los grandes opcionados pues está Miguel Ángel López, que el año pasado ganó la maglia blanca y que este año está de favorito también de la maglia rosa, pero que indiscutiblemente puede ser el que se lleve a ojo cerrado esa maglia blanca. También están Richard Carapaz, está también Iván Ramiro Sosa y el británico Tayo Gargahan. Segundo en la general en el Tour de Alpes y quinto en la clasificación de los jóvenes en París-Nissan. También está Jane Knox, también británico del Desi Nuke, que viene de ser segundo en la clasificación de los jóvenes en el Tour de Romandía y en Emiratos Árabes. Y bueno, como hablamos ayer en la previa análisis del recorrido, que si no lo han visto ya lo saben, el Giro de Italia 2019 está diseñado para hombres que tengan buen fondo, contrarrelojien muy bien y se defiendan en la montaña. Entonces, contrarrelojeros, los que pueden estar disputando tanto las tres pruebas contra el cronómetro, como disputando también la general, están el nuevo récord de la hora, Víctor Campenars. Está Simon Yates, Tom Dumoulin, campeón mundial, medalla de plata olímpica, y este año pues no ha tenido mucha presentación Tom Dumoulin. Pero él es un hombre que en los últimos años ha cogido como la costumbre de Froome, que es correr poco y entrenar mucho y entrenar bien en solitario. Entonces, cuando llega, llega a disputar el título de una grande, no se desgasta ni se está exponiendo a caídas, a situaciones que puedan llegar a sacarlo de temporada. El hombre se aísla un poco y llega a lo que es. Su objetivo de año es otra vez disputar el título del Giro Italia, como lo ganó en el Giro Centenario en 2017. Y aquí está, como uno de los favoritos, tanto por la prueba de contrarreloj, como porque ya tiene la experiencia. Dumoulin tiene algo a favor que no tienen los demás competidores, y es saber superar esos momentos de crisis tan difíciles, que se viven en grandes vueltas de tres semanas. Lo vimos en 2015, enfrentándose al poderoso Astana de Fabio Aru. Perdió la camiseta roja en la última etapa, pero tuvo el coraje de desafiar a ese Astana solito, porque no tenía equipo para disputarlo. Y lo mismo en 2017, cuando tuvo su incidente, que todos recordamos que fue burla de todo el mundo, y al final sacó la garra, y en la etapa de la contrarreloj individual, se quedó en Milán, vistiéndose de rosa, y celebrando su primer título del Giro de Italia. Bob Jungles es otro contrarrelojero, buen escalador. Es que este Giro no necesita que sean escaladores natos, sino hombres de potencia en la montaña, entonces Bob Jungles también puede estar ahí, tanto en las etapas de contrarreloj, como disputando esa maglia rosa. Y el que no puede faltar, Vicenzo Nibali, por la experiencia, y porque Nibali, Giro es Giro, y se la mete toda siempre, porque estando en casa, pues siempre va a querer ganar. Aunque no es el mismo Nibali de 2016 cuando ganó, lo hemos visto, sí, figurar en la Milano San Remo, en el año pasado, pero no es el mismo Nibali que venía arrollador, acabando con todo. Vamos a ver cómo le va este recorrido de 2019, y bueno, estos son opcionados, quiero aclarar, Miguel Ángel López lo incluyo dentro del podio, pero soy muy sincera, no voy a crearles falsas ilusiones, no creo que pueda estar disputando el título, porque tiene en contra las tres contrarreloj individual, que son las que van a marcar la diferencia. Tendría que ser un volador en las etapas que rematan en alto, y sacar demasiada diferencia, para que a la hora de llegar a la contrarreloj final, en Verona, de 17 kilómetros, pues tenga el tiempo a su favor. No es por ser pesimista, es realismo total, esto lo gana un hombre que tenga piernas, para contrarrelojear muy bien, y sacárselos a todos de manera individual. Si ustedes tienen sus favoritos, déjelos aquí en los comentarios. El podio mío, sin orden, para que no crean que hay favoritismo, está Rimo Roglis, Miguel Ángel López, y Tom Dumoulin. Ya se presentaron los equipos, la ceremonia fue en la Piazza Mayore de Boloña, y quiero compartir con ustedes, la presentación de los equipos, en la que estuve presente, en el 2016, en Appledore, Holanda. Si quieren ver el video completo, ahí les dejo el link, para que lo vean, y si les gusta, pues denle like, y compártanlo. Recuerden, suscríbanse y activen las notificaciones, porque aquí para adelante, es todos los días, video de resumen de etapa de Giro. Los que acaban de ingresar a esta comunidad, bienvenidos, y muchas gracias por estar acá. Los espero en una próxima, seguimos en la ruta, Giro d'Italia, Amore infinito. Gracias.